Hola que tal, buenas noches, bienvenidos una semana más a Somos Fútbol RD y esta semana venimos todavía con más ganas, porque como todos recordáis la semana pasada no pudimos salir por temas de programación de béisbol así que gracias a Dios hoy salimos media horita antes, porque el béisbol viene después pero al menos hoy ya podemos estar con todos vosotros y con la segunda jornada de la LNJ y de la LDF hemos tenido fútbol absolutamente por todos los lados y en todas las categorías esto verdaderamente es tremendo en nuestro país y también estaremos hablando de lo que ha sucedido en otra liga esto nos lo va a estar contando Joel, en la Liga Banco Popular de Fútbol 5 en la media cancha, de todo esto vamos a estar hablando durante el encuentro pero recordad la semana que viene no vamos a tener Liga, hay parón FIFA, hay fecha FIFA pero eso no quiere decir que no vayamos a tener programa, así que estaremos aquí y estaremos contándoos todo aquello que ha estado sucediendo en todas las selecciones y todos los encuentros amistosos de selección, porque es parón de selección amistoso pero también estaremos contando a ver qué grandes logros va a hacer nuestras selecciones este próximo fin de semana, que seguro que también están jugando ¿con quién vamos a estar hablando de todo esto? habréis visto y dentro de unos segundos vais a ver muchas novedades en este plató pero primero vamos a hablar con y vamos a presentaros a nuestro equipo titular de hoy Joel Sánchez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Jordi y al equipo titular que nos acompaña en el día de hoy buenas noches a ese público que todos los lunes nos honran con su presencia y hoy tenemos un programa totalmente interesante estaremos hablando del LDF, del torneo de media cancha hay muchas cosas importantes del fútbol dominicano y que por ahí se acerca la fecha FIFA y a ver si tú sabes si nuestra selección nacional tiene algún amistoso ahora en la segunda parte del programa estaremos hablando de todo esto hoy quiero presentaros a un invitado muy especial a uno de los decanos del fútbol en este país y hoy está con nosotros compartiendo y hablando de fútbol George de León George, buenas noches, muchísimas gracias y para mí es un verdadero honor tenerte con nosotros aquí no, para mí buenas noches, la verdad que el honor es mío somos Fútbol RD cuenta con mi admiración total y tú Jordi eres increíble para el país me emociona, te admiro como viniendo de otras tierras aunque ya estás aplatanado acá en el país pues te preocupas tanto por el desarrollo del fútbol en la República Dominicana mi admiración para ti y para tu equipo de trabajo muchísimas gracias George, me vas a hacer sonrojar ahora ya lo que no tengo nunca que es vergüenza vas a hacer que me entre hoy vamos a estar hablando contigo George y con todos nuestros espectadores de la Liga Nacional Juvenil y sobre todo vamos a estar hablando de Leones de Alma Rosa a vosotros que nos seguís en las redes sociales visteis que hace dos semanas en la inauguración de la Liga Nacional Juvenil colgué unas fotos donde puse que estaba fascinado con ese equipo era un equipo que vestía de rojo pues ese equipo era Leones de Alma Rosa y su entrenador y presidente George de León yo le pedí ese día que por favor viniera con nosotros porque yo quería que hablara de ese equipo porque verdaderamente ver la actitud de esos muchachos y como los tienes todos agrupados verdaderamente es espectacular estamos hablando en nada, en dos minutos con él Roxy Bonilla, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Jordi, buenas noches Joel bienvenida a tu viaje gracias y buenas noches al señor George de León no era a mí la admiración, el respeto y todo lo demás y yo ya estaba sonrojada yo soy morena pero ustedes saben lo que quieren decir yo estaba emocionada pero nada más que gracias por seguir nuestro programa, por ser admirador de Jordi y por aceptar nuestra invitación y estar aquí en el día de hoy señor de León pero la admiración, corrigiendo, es para todo el equipo incluso para los camarógrafos y para este gran medio de comunicación el productor, gracias yo siempre les digo que el éxito de este programa en verdad no es nuestro, ni es de Roxy, ni es de Joel, ni es mío son de todas estas personas que están trabajando detrás de las cámaras que trabajan en producción que hacen posible que este programa salga al aire todas las semanas en verdad lo nuestro, yo no voy a decir que sea fácil pero al final estamos haciendo, hemos hecho de una profesión un hobby así que para nosotros es un verdadero placer hablar con vosotros de fútbol nos encanta transmitiroslo y explicaros todo aquello que sucede en el mundo del fútbol y más en nuestro país pero el gran mérito de que este programa esté al aire es gracias a todos nuestros camarógrafos y al productor que desde aquí ni yo lo veo pero que están atentos a todo lo que sucede antes de empezar con el fútbol dominicano y todo lo que ha sucedido en este país Roxy, dime que ha habido en todo el resto del mundo Así es, tenemos varios resultados de las jornadas tanto 28 como 29 de la Liga Santander y tenemos la clasificación general así que si nuestro productor nos acompaña con algunas imágenes en pantalla vamos a iniciar Empezando por la jornada 28 de la Liga Santander tenemos que Las Palmas, Derrotor Villarreal 1-0 Eibar y El Español 1-1 Athletic y Real Madrid 1-2 Aladez y Real Sociedad 1-0 el Betis y el Osasuna 2 goles por 0 el Leganés y el Málaga quedó 0 gol cada uno, 0-0 el Atlético vs Sevilla 3 goles por 1 el Deportivo vs Celta 0 por 1 el Sporting y Granada 3 por 1 y el Barcelona derrotó al Valencia 4 goles por 0 también tenemos La clasificación de la Liga Española los 5 primeros Así es, vamos a traer esto ahora, tenemos lo que es la Liga Santander los primeros 5 equipos como dice Jordi en el primer lugar el Real Madrid con 27 partidos totaliza 65 puntos en segundo lugar Barcelona con 28 juegos suma 63 puntos el Sevilla en la tercera posición 28 partidos jugados totaliza un total de 57 puntos en la cuarta posición el Atlético 28 partidos también suma un total de 55 puntos acumulados y en la quinta posición el Villarreal tiene 28 partidos jugados también totaliza con 48 puntos Aquí sigue todo absolutamente igual recordad si os lo habéis oído bien Madrid tiene 27 todos los demás tienen 28 esto es porque el Madrid todavía arrastra un partido menos el que arrastra ahora el Joel es el de el Celta de Vigo que se suspendió por la tormenta y se va a jugar bueno, en verdad todavía no tiene fecha de jugar ¿Qué ha pasado en Italia? Bueno, nos vamos con el Torino y el Inter de Milán dos goles dos goles por dos empatados y quedaron el Milán versus Genoa uno por cero Empoli y el Nápoles dos goles por tres Atalanta y Pescara tres por cero Bolonia versus Chievo cuatro por uno Cagliari y Lazio cero por cero quedaron empatados a cero goles el Crotone y el Fiorentina cero por uno el Sampodria y el Juventus cero por uno la Unidese y el Palermo quedó cuatro por uno y el Roma y el Sassoulo quedó uno por quedó empatado a cero goles ¿Clasificación? La clasificación tenemos aquí voy Juventus primero y va a conseguir su sexto escudeto consecutivo así es con veintinueve partidos jugados el Juventus en la primera posición para sumar un total de setenta y tres puntos Roma en segundo lugar con veintinueve partidos todos tienen veintinueve partidos igual no hay diferencia Roma en la segunda posición con sesenta y cinco puntos el Nápoles en la tercera posición con sesenta y tres el Lazio en la cuarta posición con cincuenta y siete y el Inter de Milán ocupa la posición número cinco con un total de cincuenta y cinco puntos yo te pediría que para ir más deprisa que si no se nos irá el tiempo denos la clasificación de la Premier League vámonos directos a la clasificación así es el Chelsea en la primera posición con sesenta y nueve puntos el Tottenham en la segunda con cincuenta y nueve el Manchester City tercer lugar con cincuenta y siete puntos Liverpool con cincuenta y seis puntos en la cuarta posición y el Manchester y un aire con veintisiete partidos es el que menos tiene porque los tres primeros tanto Chelsea Tottenham y Manchester City tienen veintiocho partidos el Liverpool que está en la cuarta posición veintinueve partidos jugados con cincuenta y seis puntos y el Manchester United en la quinta posición con veintisiete partidos y un total de cincuenta y dos puntos el Manchester United tiene un partido menos debido a que estuvo jugando en la final de la Copa de la Liga y el partido que le queda pendiente es el partido del Morbo que es el Manchester City Manchester United y se va a jugar el en abril el clásico de la ciudad de Manchester de Manchester se va a jugar durante un choque de viejos amigos bueno esto se va a volver a encontrar pero ahora viven en la misma ciudad y no se matan cuando estaban en Madrid y en Barcelona se mataban y ahora ahora se adoran pero óyeme al final empató el City los resultados más importantes ya os lo digo yo no hace falta que los lea empató el el City con el Liverpool a uno ganó el Chelsea imparable el Manchester United ganó 3-1 el Manchester United ganó 3-1 al Mipo pobre que han despedido a Caranca y el City empató con Liverpool y no os perdáis buscado por ahí con nosotros nos pasamos este resumen porque no lo hacemos pero miraros y no se puede decir en la tele pero la cagada que hace Víctor Valdés increíble el desbalón vamos se lo querían comer tú lo has visto fuera de ese tú lo has visto caballo increíble vaya cagada pero bueno en fin también luego saco un par de manos que si no le podrían haber caído unos cuantos más al álboro así que la Premier League para mí ya ha decidido alguien tiene alguna duda de que no lo haga nada el Chelsea no está hecho ¿cuánto hizo esos ajustes trajo Alonso para la defensa y ha tenido a Cahill como un defensa pero que ha aportado muchos goles y yo creo que ese equipo sin dudas ya le pueden poner el título a la Premier el Inter de Milán se lo quiere llevar a Conte 15 millones de euros le quieren pagar ¿Pero qué se vaya señor Conte? por 15 millones nos vamos caballo y yo ¿puedo hacerte el segundo o no? nos vamos caballo ha aceptado he hecho yo llevo lo balado en esto vamos a hablar ya directamente con el señor George de León con el presidente y entrenador de Leones de Alma Rosa y vamos a estar hablando de lo que ya os hemos comentado que sucedió ya la semana pasada que fue la inauguración de la Liga Nacional Juvenil George yo lo primero que quiero decirte es como periodista y aficionado al fútbol felicitaros no solo a Leones de Alma Rosa sino a todos los equipos que componéis la Liga Nacional Juvenil porque os habéis juntado con todas las dificultades que sé que habéis tenido para poder formar esta liga pero al final con empeño y esfuerzo habéis conseguido echarlo hacia adelante Sí, definitivamente yo pienso que para el país esto ha sido una verdadera bendición ya que esta liga representará o representa ya de hecho un antes y un después yo pienso que la oportunidad que tienen estos chicos de jugar semana tras semana que nunca se había hecho en el país esto es algo grandioso para el desarrollo y además compitiendo porque una cosa es jugar compitiendo compitiendo torneos eso nunca se había hecho en el país así es que yo quiero felicitar a los ideólogos de esta liga nacional juvenil y el éxito con esta liga está asegurado porque la imitación de un trabajo de calidad dará resultados positivos para nuestro país Bueno esa es la opinión del señor George de León con relación a la LNJ así es que recuerden que nosotros tenemos contacto directo con ustedes a través de nuestras redes sociales arroba somos fútbol RD esa es la opinión del señor de León yo quiero saber tu opinión a través de arroba somos fútbol RD y también recuerda que puedes utilizar nuestro hashtag somos fútbol RD ¿crees que es positivo para el fútbol local lo que es el surgimiento de la LNJ así es que danos tu opinión a través de nuestra cuenta de Twitter arroba somos fútbol RD esto escríbelo ya y tira esa pregunta y a ver qué respuesta nos dan nuestros espectadores aquí tenemos George los resultados de este fin de semana os enfrentasteis en Jaina a Fundación Atlético de Madrid esta vez no con con un gran éxito en el resultado pero pero si un éxito en lo que supone y lo que implica vuestra participación en esta liga y lo que estáis enseñándole a los niños que es mucho más allá de ganar o perder está claro que una liga y una competición hay que ganar también está claro que cuando hay un ranking hay un primero y hay un último esto es inevitable por mucho que queramos a todo el mundo ganar aunque todo el mundo ganara siempre habría un primero y un último lo de menos en este caso ahora es el resultado háblame de este fin de semana jugaste Isu 15 o 17 y háblame de la participación de Leones pues realmente fue maravilloso fue lindísimo ahí estábamos con todos los niños participamos en las categorías de manera amistosa los menores de 10 años los menores de 12 fue fantástico que jugaran ver jugar simultáneamente a nuestros chicos luego ya en las categorías superiores cadete de 14 15 años 16 fue partido realmente muy disputado aunque perdimos 4 1 4 realmente fue un gran partido los delanteros nuestros le faltó un poquito de puntería pero fue muy disputado independientemente definitivamente es un poquito difícil arreglarlo porque los Leones de Alma Rosa no tenemos realmente una cancha donde practicar ya lo que se juega en esta liga como tiene que ser el fútbol a partir de esa edad que es una cancha grande para uno poder practicar y poner a tono los muchachos esto es algo que desde este programa y desde estas cámaras os iremos explicando todas las semanas para mi es lamentable y es demencial que un equipo como Leones y Alma Rosa que había estado entrenando en el parque del Este en una canchita de fútbol de arena ahí es donde practicamos ahí es donde estáis ahora trabajando pero cuando habíais estado entrenando en el campo grande ahora ya les tienen prohibido el poder entrar y jugar en el campo de verdad todavía así el mérito de este equipo y por eso hoy quería que estuvierais aquí porque yo se lo comentaba yo podríamos haber traído al Barça Escola o Fundación Atlético de Madrid pero no yo quería que vierais el sufrimiento que tiene un equipo como Leones de Alma Rosa que es de escasos recursos económicos encima que hay campos que están que prácticamente no se utilizan y si se utilizan deben ser para hacer barbacoas porque se juegan cuatro partiditos y poca cosa más pero equipos que de verdad se están preocupando de que nuestros pequeños y de nuestros juveniles estén jugando pues resulta que les prohíben la entrada para que puedan entrenar y tienen que acabar entrenando en un descampado al lado de arena es tremendo mérito el vuestro y que sepas que tienes todo el apoyo de este programa y que haremos todo lo posible para intentar que vuestra situación mejore tanto en donaciones vamos a hacer lo que buenamente podamos para ayudaros a Leones de Alma Rosa y podáis entrenar y podáis entrenar en las mejores condiciones pero yo tengo una pregunta para el señor de León y disculpe ¿está el Ministerio de Deportes al tanto de esta situación? ¿han llevado a ustedes alguna queja de las condiciones que están ustedes jugando? ¿lo que es fútbol, soccer que se juega en grama jugándolo en arena? sí, pienso que el Ministerio de Deportes está debidamente enterado de todo nosotros esperamos que la suspensión que está en los hombros de Georgie de León no sea una suspensión para el Club Leones de Alma Rosa y para todos los niños y para todos los niños que castiguen a uno que además ya demostraremos que lo vamos a demostrar ya lo hemos demostrado tú lo sabes ¿no? sí, estoy clarísimo tuvimos un asesor aquí del FC Barcelona del Barça de verdad y ya nos dijo que la sanción que tú tenías era irregular no, es todo ilegal es totalmente ilegal pero producción yo te voy a pedir que mandemos una carta al Ministerio explicando lo que está sucediendo desde este programa y para que al menos les permitan poder volver a entrenar sino porque de verdad que la nueva el nuevo Ministro de Deportes el señor Danilo Díaz hasta ahora ha sido muy diligente y responsable con cada una en su función como Ministro de Deportes entonces se le envía una carta directamente a su despacho explicándole cuál es la situación y yo que lo conozco sé que él no se va a hacer de la vista bueno yo lo baudicé a él en una actividad donde me tocó ser maestro de ceremonias una actividad del Distrito Nacional y lo bauticé como el rey de la armonía le gusta armonizar entonces tu relación directa con él cómo es y cómo ha sido antes y durante no, no, no no hay nos hemos conocido me había dicho algunas veces vamos a entregarle a la asociación el Parque del Este pero bueno ya con mi suspensión ya es imposible que él pueda pero una cosa entiendo que no tiene que ver con la otra pero yo espero jurídicamente no puedes entrar tú pero los muchachos deberían poder entrar porque la sanción en la vida bueno de entrada que en la vida es legal pero vemos que lo es lo que no es es extensible a todos los demás niños o sea esto esto hay que agarrarlo por algún lado y vamos a ayudarte a ver de qué manera lo podemos hacer yo tengo una pregunta para el señor George disculpa que te interrumpa no, no, no faltaba más es como le nace la idea a usted de formar este club y darle la oportunidad a niños a que se formen ya que el fútbol como todos sabemos es un deporte que se va desarrollando ¿cómo le surgió la idea de formar este club? excelente pregunta bueno pues todo surge en mi familia mi familia es de futbolistas mi hermano Marino de León fue el mejor defensor rompedor como le llamaban en aquellos tiempos por muchos años mis hermanas todas jugaron fútbol yo jugué fútbol en la provincia de San Cervo en Villa Tapia específicamente ahí mis amigos mis amigos dicen que posiblemente yo esté entre los mejores media cancha de la historia de la provincia dicen mis amigos hay que ver lo que dicen los enemigos también dirán que sí porque son los que les da rabia el fútbol es mi vida mi pasión y la de mi familia y así mis hijos juegan al fútbol mis hijas también o sea somos de una familia de fútbol hay algo dicen por ahí que no hay mal que por bien no venga es decir sabemos de su suspensión y eso significa significa que si sale de un sitio también automáticamente ha salido de otro tanto dentro de la federación como en el ministerio de deportes que era monitor etcétera y todo lo que hacía cómo cambió su vida porque obviamente ahora tiene un poquito más de tiempo para dedicarse a su proyecto con estos niños pero cómo ha cambiado su vida después de esto la vida ha dado un cambio total y radical por ejemplo en temas económicos yo era la voz del estadio de Barcelona como no puedo ser entrar al estadio pues menos puedo ser la voz de Barcelona no sé si pero tú estás inhabilitado para ejercer cargos federativos o cargos o estás inhabilitado que no puedes ni entrar en los estadios no me imagino que es posible que no puede entrar es posible que me manden dos o tres policías pero perdón ¿cómo que es posible? porque si yo trabajo aquí somos fútbol RD y Jordi me cancela me canceló de aquí del programa pero eso no significa que yo no pueda venir a CDN Sport Max estamos hablando de Trujillo no estamos hablando de cualquier persona ah bueno eso lo dijo usted entonces les decía que me ha afectado en todos los sentidos porque yo cobraba como monitor Ministerio de Deportes no sé si esto tenga que ver me dicen que no pero ese cheque dejó de reflejarse su cuenta terminó el contrato precisamente cuando terminó la relación con con el ¿y el contrato de qué tiempo era con el Ministerio? dos años tenía ¿y de vigencia o? dos años total dos años ok pero que yo tengo toda mi vida entrenando Jaime David quiso ponernos en la nómina porque sabe que que usted la justificaba que no era una botella toda la historia de nuestra vida o sea nosotros tenemos futbolistas en todas las instancias del país militares y civiles cadetes jugadores importantes a todo nivel en la liga profesional tenemos al menos ocho jugadores también somos una familia de fútbol leones y alma rosa ¿cuántas categorías tenéis? todas las categorías ¿empezáis desde un 9 11 15 17 y 19 todas 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 las categorías ¿en el NMJ estáis participando con todas también? no vamos en la categoría menores participamos ya de manera amistosa pero si tenemos todas las categorías ¿quién los apoya? si esa es la situación que se tiene tanto con la federación como con el ministerio de deportes bueno buena pregunta celebra buena pregunta déjame decirte que el club leones de alma rosa ha sido el ganador de todos los juegos municipales todos los juegos municipales que se han hecho los ha ganado el club leones de alma rosa representando a X municipios pero yo sé que ahora síndicos diputados senadores regidores yo pienso que se van a estimular a apoyar el fútbol y el sector privado no solo y el sector privado no solo para el club leones de alma rosa porque así como está el club leones de alma rosa hay muchos clubes en Santo Domingo por ejemplo las lilas es un club que queda a la orilla del río Osama es espectacular ustedes tienen que ir y visualizar esto ahí se juegan los partidos un campito bien malito y hay dos y tres buzos para cuando la pelota cae en el río se tira la buca y seguimos jugando ok las becas y siguen jugando o sea que Santo Domingo necesita el empresariado de Santo Domingo es difícil pero se las ingenian para practicar el deporte número uno a nivel mundial mira tú créeme en definitiva que el fútbol es el deporte y además aparte de los más antiguos el que más se practica el que no se necesita nada para nada más que para poderlo jugar necesitas un balón porque todos de pequeñitos hemos hecho con las chaquetas las hemos puesto ahí hemos hecho dos porterías y un trozo de suelo y a correr así que es el deporte hay que ir a buscarlas al río pues vamos a buscar al río la pelota y hay que decir que siempre se puede la historia de Tut Leones de Alma Rosa empezó a construirse en un pedacito de calle de esa calle nos sacaron los vecinos porque mucha bulla y a veces la pelota ya tú sabes rompió una ventana y agujó un cristal luego fuimos a una cancha de baloncesto y seguimos en la construcción también nos sacaron porque el número de niños iba creciendo niños y niñas luego nos fuimos al buleval de los Mina en un pedacito de calle en la división de dos calles en ese medecito ahí nos metíamos a jugar y así fuimos construyendo la historia de un club grande en República Dominicana como el club y de los más emblemáticos George habrás visto que bueno tú como eres seguidor de nuestro programa habrás visto que hemos cambiado algunas cosas de este decorado no esto está precioso y va a estar más impecable y has visto que también pues tenemos balones nuevos y queremos darle las gracias a nuestros amigos de Adidas por habernos facilitado estos balones tan chulos pero los antiguos agárralo otra vez agárralo otra vez los antiguos que teníamos aquí lo tenemos chulísimo ya os daré la descripción de lo que está hecho me lo he leído pero no me acuerdo pero queréisme que tocarlo es un gusto es de valor el material es tremendo pero nosotros yo soy catalán no tiramos nada y además lo que guardamos siempre lo guardamos nuevo yo quiero darte un pequeño obsequio yo sé que no es mucho pero producción ¿me puedes ir tirando uno por uno? ahí mira ahí te llega el primero toditos toditos estos eran los balones que nosotros tú tienes que conocer porque eran los que teníamos en el decorado anterior y George yo quiero regalártelos a ti yo quiero que aunque es insignificante solo son cuatro balones pero es el inicio de una campaña que yo voy a hacer y voy a empezar a intentar ayudaros para que tengáis material suficiente para que tus muchachos puedan tener calcetines puedan tener camisetas puedan tener equipamiento deportivo se acabó jugar con un solo balón que se caiga al agua el secarlo y tirarlo otra vez así que los muchachos si se salen uno pueden chutar tres más estos son para ti y para tu equipo y poco a poco todos iremos haciendo el esfuerzo para ayudaros quiero darle las gracias a ustedes a la producción en sentido general por habernos dado el corazón de este programa somos fútbol gracias por por parecer en el caso tuyo porque Rosy que he visto un gran desenvolvimiento una gran calidad te felicito va a ser grande eres grande en el desarrollo de este programa gracias al joven Joel Sánchez también mucha calidad Jordi a ti ni decirte doble el agradecimiento porque no eres dominicano y como entregas tu corazón al desarrollo del deporte en República Dominicana me rindo ante ti los Leones de Alma Rosa y todos los clubes que tienen historias parecidas en el país a lo que es el club Leones de Alma Rosa clubes humildes estoy seguro de que todos estamos estamos rendidos ante somos fútbol RD ante Jordi gracias gracias y empezamos contigo porque pero poquito a poco intentaremos ir ayudando a todos los demás equipos que son de escasos recursos para que los niños puedan jugar algo que te guarden las pelotas por ahí os las devuelvo guardárselas y se las lleva ahorita vamos a hablar ahora de la LDF pero nos vamos cinco segundos a un consejo de nuestros patrocinadores y a la vuelta te voy a pedir Jordi no te marches te quedes con nosotros todo el programa y estamos hablando de la primera división aquí en República Dominicana somos fútbol RD